¿Qué es la innovación de la tecnología? Y donde tenemos que hacer un esfuerzo importante, un rol importante es una formación interdisciplinaria, transversal, con puntos muy fuertes en lo que es análisis de datos, big data, con alumnos que sean adaptables a los nuevos cambios y fomentando el emprendimiento que es hacia donde van a ir los nuevos desarrollos. Indudablemente cualquier desarrollo tecnológico en estos momentos tiene que tener incorporado el concepto de la nueva economía, la nueva economía circular, de forma tal de buscar minimizar el impacto medioambiental que está generando en estos momentos los distintos desarrollos industriales y cualquier innovación tiene que estar utilizando como soporte una economía circular.